Parece pollo. Sería el cocodrilo. No me digas eso. Es como un humano. Ya, cállate. Mi amigo y yo, el mismo tatuaje. El mismo tatuaje. O sea, pacto, forever. ¿Puede ser? Sí, te mostré una foto. Ah, ese está bonito, mira. Este, ahí. Pero ese se lo hizo en la niina, se lo hizo en el seno. No, pero ahí duele mucho. No, yo me he hecho tatuaje y duele mucho en esa parte. ¿A dónde? No, ahí donde hay costillas. Tiene que haber más grasa. ¿Dónde te lo quería hacer? ¡Ajulte tu manga! ¡Duele, Jorge! ¡Aguanta, hermano! ¡Aguanta! 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 ¡Ah, perdón! ¡Te moví! ¡Cuidado! ¡El caballero! ¡La buja! Lo moví, pero justo en la trompa, así que está bien. La amistad así, Francisco. A veces duele. ¡Ah! 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 ¡Conche tu manga! ¿Cómo está quedando? ¡Ah! 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 Reglas de oro de una noche de juerga. Si vas a beber alcohol, no conduzcas. Y que no se te vaya a ocurrir hacerte un tatuaje. ¡Ah! 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 ¡Jorge! Pregunta si hay que hacer algún cuidado especial. ¡Ah! 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 ¡Se fue! ¡Sí! Cuando uno hace algo con un amigo para unir tu viaje y tus vidas para siempre una especialidad arrancando. nomás es para salir a arrancar. Eso no se hace. Es gozo. Oye, ¿pa' dónde te fuiste, weón? Te toca a ti hacerte el elefante ahora. ¿Y la amistad dónde quedó, weón? ¿How much? Me decepciona un poco... No se me quería acostar, weón. ¡Oye, Chagos. Miców, ¡Chagos! Gracias.